tu nombre hola aquí estoy a todos mi nombre es el Bartos 869 de vuelta porque supervivencia supervivencia bueno estamos en un video porque mi hermano va a venir aqui porque este metado rojo rompiendo la oferta no yo le dije que venga no deje un abrazo importante y ahí va a entrar mi hermano osea a él le va a aparecer hijo de puta no digas eso no es que mamá no va a ver puta mamá no va a ver porque le voy a decir que le veas si le veas ustedes son gay ustedes son que todos son gay todos son medio neos son gay y que que nada no 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 escuchen este es loco son todos gay mas bien él es gay pokemon puta camина bueno pues empezamos a hacer bolsillo se está cargado SI AHI hasta cargando está cargando así que, como verás, yo soy Foxy y estoy en la pizzería, o sea, mi hogar me saca a matar vení, se te ocurra yo de tu mamá no digas cosas de mamá y tu aliento huele muy feo bueno, entonces, ¿en qué estaba? a los suscriptores, penejo ah, sí, me olvidé de los suscriptores tengo como verán tengo sí, aquí me cambiaron y ahora sí, porque se mire bien 3D, retorno por Gamepad, tap right to open chat cállate tú, ni siquiera te pregunté sí ni si te pregunté nadie te ha preguntado a ti no usaré mi espada espera por favor no se средo dale, no neceses salir ha cierzo, cierto neceses salir, porque se trabó vamos a visitar estas cosas hubo un caballo, no hay nada de ser ahí quiero saber ¿qué es una cama aquí? voy a ir atrás de uno ahora entras, quiero ver quiero que mi hermano no me entre porque le trabo ¿qué? oh my god, creo que ahí no, yo no puedo entrar con vos ¿en serio? ahí está poniendo no sé creo que esto es extraño por favor, debí usar el metrico mira mira ¿dónde ves? ¿có ktoś? aliás quieren ¡Ariel, correlo más para allá, tontito! ¡Ariel! ¿Qué? ¡El cable! El que estás tocando, mogólico, más para allá, llévalo. ¿Vos crees que te cae el piñal? No, no, no. ¡Agarra el cable de mierda ese! ¡Correlo! ¡Bobo! ¡Ese, mogólico! Prende ahí, ahora. Me botó a nadie. ¡Dios! ¡Vamos a nadie! ¡No, no! ¡Dios! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? efe 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 Sólo puedes dormir por la noche. No puedes acostarte ahora. Hay monstruos cerca. No puedes acostarte ahora. Hay monstruos cerca. Ahí está. Mmm. Dondefen. Corte. No puedes acostarte ahora. Corte. Sí. No puedes acostarte ahora. En la escena. Ya está. ¡Gracias! 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 ¿Y luego deja el tiro ahí? ¿Skesmino? ¿Seguro deja el chico aquí? Eh, no lo vi No quito de mierda ¿Y por qué lo haces? No, es que yo digo los vídeos de la estufada acá Y eso fue Tutu Eso fue todo Adiós, aumente, suscríbase Y dale un like Chao Chao